Hola a todos, soy David Muñoz, profesor de tubas del Conservatorio de Música de Gijón. Proseguimos probando tubas y esta vez es el turno de la Melton, 54-50, 5 cuartos, Tor. Música de Gijón Música de Gijón Espero que os haya gustado. En mi blog encontraréis más información sobre la prueba con esta tuba. Un saludo. Música de Gijón